¡Únete a la familia Kids Heart! ¿Me ayudarás a hacer mis deberes, Kia? ¡Tofú, ya es hora de cenar y aún no has terminado tus deberes! Espero que sepas que tu maestra va a estar muy molesta. Los haré después de este programa, Kia. Pero por favor, ayúdame, así puedo terminar pronto. Has estado mirando la televisión todo el día. Deberías levantarte y hacer tus deberes primero. Me ha dolido la mano desde esta mañana. Estoy descansando un poco. También, querida hermana, ¿traerías la mochila y la caja de lápices de mi habitación? Excusas y más excusas. Debería saber bien sus prioridades. ¡payers de desist," ¿verdad? ¡Ayúdame, señor! ¡Ayúdame! 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 ¡Oh no! ¿Dónde está mi libro? ¡No lo encuentro aquí! ¿Lo olvidé en la escuela? ¿Qué le diría mi maestra en la escuela? Deberías ser más responsable Tofu, eres un niño grande ahora. Igualmente, completa el resto de tu tarea al menos ahora, y sé más cuidadoso de ahora en adelante. Bueno Tofu, voy a contarte una historia. En una tierra lejana, vivía un amable y trabajador comerciante. Principalmente, negociaba con sal. Además, tenía un caballo muy perezoso que siempre evadía el trabajo. El comerciante lo usaba para cargar sacos de sal de un pueblo a otro. ¡Ey, déjame cargar estos sacos! Y vamos al pueblo que está al cruzar el río para vender esta sal. Estoy muy cansado hoy. ¿Por qué debo trabajar siempre? Desearía poder dormir todo el día, pero no. Debo cargar estos sacos de sal y moverme. Vamos caballo, empieza a caminar. Cruza ese puente. Mientras tanto, buscaré algo de comida para mí. El caballo estaba cruzando el río. De pronto, se resbaló y cayó al agua. Como estaba cargado de sacos de sal sobre su espalda, la sal se mojó y comenzó a disolverse en el agua. Cuando el caballo salió del agua, los sacos en su espalda estaban más livianos. El caballo pensó para sí. ¡Wow! Parece ser una buena idea. Cada vez que me sumerja en el agua, la sal se va a disolver y mi carga será menor. Debería hacerlo más a menudo. Espero que mi dueño no esté mirando. Cuando el dueño llegó al pueblo a vender la sal, pesaba solo la mitad de lo que había cargado. Creyendo que había sido su equivocación, vendió la sal que le quedaba y volvió a casa con su caballo. La mañana siguiente, cargó de nuevo al caballo con los sacos de sal y comenzó a empacar su comida. El caballo de nuevo comenzó a caminar antes que él y llegó hasta el puente. Debería intentar sumergirme de nuevo antes de que mi dueño llegue. ¡Vamos! 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 El comerciante estaba muy confundido. Porque los sacos comenzaron a pesar menos cada vez. El caballo se lanzaba al agua a propósito todos los días. y así los sacos se ponían más livianos. Un día, el comerciante siguió al caballo. Escondiéndose entre los arbustos. Para su sorpresa, descubrió el nuevo truco del caballo. ¡Ah! 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 Así, al día siguiente, en lugar de sal, el comerciante llenó los sacos con algodón Y los ató a la espalda del caballo Como ya era su costumbre, el caballo se lanzó al río a propósito ¡Oh, no! ¡No! ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está mal? ¿Cómo es que estos sacos están más pesados? ¡Oh, me duele la espalda! ¿Qué? Esta vez, como los sacos estaban llenos con algodón, se empaparon con el agua y estaban más pesados El caballo se sumergía una y otra vez en el agua, pensando en disolver la sal de alguna manera Pero todo fue en vano Buscó la manera de salir del agua Y cruzó el puente Se sentó en el suelo, jadeando porque los sacos estaban muy, muy pesados El comerciante se reía de él y le dijo Caballo, yo soy tu dueño Este es tu trabajo Yo trabajo muy duro y me gusta mi trabajo No invento excusas o busco trucos para engañar a otros y evadir mi trabajo Debí enseñarte a no hacer esto nunca para evitar tu trabajo El caballo aprendió su elección y nunca más trató de evadir su trabajo ¡Qué sabio comerciante! ¿Verdad Tofu? Le enseñó al caballo perezoso una buena lección Ven, déjame darte una medicina muy amarga para tu mano Pero hey, veo que está perfectamente bien Quizá olvidaste el dolor que tenías Kia, nunca tuve ningún dolor Solo quería estar sentado viendo el programa Hoy fui yo el caballo perezoso Lo siento Kia, estoy muy preocupado porque mi maestra me regañará mañana Toma, aquí están tus libros Yo también fui el comerciante hoy Solo quería que aprendieras una lección Ahora debes prometerme que siempre harás tu trabajo Y sí, te ayudaré a hacer tus deberes Oh, gracias Kia Por favor, vamos a terminar mis deberes rápido No quiero ser nada perezoso Siempre terminaré todo mi trabajo Antes de hacer algo más ¡Te lo prometo! ¿Por qué ese joven está ayudando al hombre a cruzar la calle? Porque es ciego y necesita ayuda para poder cruzar al otro lado Oh, qué amable ese joven al ayudarlo Sí, siempre es bueno ayudar a otros ¿Por qué Kia? Ven Tofu, te contaré una historia La paloma y la hormiga En un día soleado Una hormiga estaba caminando a la orilla del río La pobre perdió el equilibrio y cayó al agua ¡Ayuda! ¡Por favor, ayuda! ¡Ayuda! Gritó pidiendo ayuda El cauce del río era tan fuerte que se la llevó ¡Por favor, que alguien me ayude! ¡Ayuda, por favor, ayuda! ¡Ayuda, por favor, ayúdeme alguien! ¡Por favor, ayuda! Una paloma estaba viendo todo desde un árbol cercano La hormiga estaba luchando por su vida en el agua La paloma se sintió triste por ella ¡Ayuda, por favor, ayuda! ¡Oh, no! ¡La hormiguita está en peligro! Y decidió ayudarla ¡Ayuda, por favor, ayuda! Le dijo a la hormiga ¡No te preocupes, amiga! ¡Yo te salvaré! La paloma arrancó rápidamente una hoja Y la dejó caer en el agua cerca de la hormiguita La hormiga se movió hacia la hoja Y se subió a ella Y llegó hacia la orilla sana y salva Agradecida, la hormiga dijo ¡Siempre estaré agradecida contigo por salvar mi vida! Unas semanas después, la hormiga vio a un cazador con un arma El cazador estaba apuntando a la paloma posada en el árbol Suponiendo lo que estaba por hacer La hormiga rápidamente lo mordió en el talón ¡Oh, estúpida hormiga! ¿Qué has hecho? ¡Oh! 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 La hormiga se fue feliz porque pudo devolver el favor a la paloma Así que Tofu, al igual que la buena acción de la paloma Fue devuelta por la hormiga para poder sacarla del peligro Igualmente, cada buena acción que hacemos por otros Seguramente volverá a nosotros ¡Mmm! Siempre ayudaría a los necesitados ¿Eso es ser un buen chico Tofu? ¿Sabes qué? Mi amigo John está ahora en la casa de sus primos Ayer llegó tarde a la clase Y la maestra lo regañó mucho John dijo que sus primos lo obligaron a hacerle sus deberes antes de dejarlo ir a la escuela Dijo que ellos siempre lo molestan y lo obligan a hacer las tareas domésticas ¡Oh no! Se debe sentir muy mal John es un muy buen chico Él no desobedece a nadie Él es muy bueno con sus primos A pesar del modo en que ellos lo tratan Eso es muy amable de su parte Siempre debemos perdonar a los demás por sus errores ¿Has escuchado la historia de Cenicienta? Hace mucho tiempo había una joven chica llamada Cenicienta La madre de Cenicienta había muerto Y entonces su padre se casó con otra mujer Que tenía dos hijas Un día el padre de Cenicienta salió a trabajar Y nunca regresó Cenicienta quedó al cuidado de su madrastra y sus dos hermanastras Quienes la obligaban a hacer todo el trabajo de la casa Cenicienta, ya es temprano ¿Dónde está nuestro desayuno? Un momento madrastra Ya estoy a punto de servirlo Tan pronto como Cenicienta sirvió el desayuno Su madrastra y sus hermanastras empezaron a comer Cenicienta sirvió su plato también Y estaba a punto de comer cuando su hermanastra puso su plato a un lado ¡Eh! ¡Lo odio! ¡Sí! ¡Ahora que lo mencionas! ¡Realmente está horrible! ¡Madre! ¡Haz algo! Cenicienta, ¿estás tratando de matarnos? ¿Qué clase de comida es esta? Pero, madrastra, la he preparado como siempre lo he hecho ¿Cómo te atreves a discutir conmigo? Ve y prepara un nuevo desayuno para nosotras No te atrevas a hacer nada más hasta que hayamos desayunado Así eran las cosas en su casa todos los días La madrastra y las hermanastras molestaban a Cenicienta sin razón alguna Pero aún así Cenicienta las quería y nunca se quejaba Un día se hizo un anuncio en el pueblo Hagan saber a todos Que habrá un baile real en el palacio mañana por la noche Y el hijo del rey, el príncipe encantador Se casará con alguna de las doncellas invitadas Todos en el pueblo están invitados Todo el pueblo estaba emocionado Incluso la madrastra y las hermanastras de Cenicienta No paraban de hablar en casa sobre el baile real Y así fue como Cenicienta se enteró del baile El baile real, el príncipe encantador ¿Todo el pueblo está invitado? Terminaré mi trabajo rápidamente y así podremos ir juntas ¿No será maravilloso? Tú, ¿estás diciendo que vas a ir al baile? Te quedarás aquí puliendo nuestros zapatos hasta que puedas ver tu cara en ellos Y así, con el corazón roto, Cenicienta vio como su madrastra y sus hermanastras se vestían Y salían al baile al día siguiente Una vez se fueron, lloró amargamente De pronto, su habitación se iluminó Y Cenicienta vio a la más hermosa hada que podía imaginar Tenía en su mano una delicada varita ¿Quién eres? Levántate niña, soy tu hada madrina Estoy aquí para prepararte para el baile real ¿De verdad? Nunca supe que tenía un hada madrina Pero, ¿cómo iré al baile? No tengo nada que ponerme No te preocupes por eso, mi niña Y así, en solo unos minutos, Cenicienta estaba lista para el baile real Cuando agradeció a su hada madrina Y subió al carruaje Recibió una importante advertencia del hada madrina Recuerda regresar a casa a las doce Si no, el hechizo desaparecerá Pronto, Cenicienta llegó al palacio Al entrar en el gran salón de baile Todos se volvieron para mirar quién era esa hermosa doncella Nadie pudo reconocerla Ni siquiera su propia madrastra y hermanastras El príncipe encantador caminó hacia ella ¿Bailarás esta pieza conmigo? ¡Sí, su alteza! Y así, Cenicienta y el príncipe encantador bailaron juntos toda la velada Hasta que Cenicienta escuchó las campanas del reloj Recordó las palabras del hada madrina Necesitaba salir del lugar antes que el reloj diera las doce Sin decir una palabra Soltó las manos del príncipe Y corrió fuera del palacio El príncipe corrió tras ella Espera, espera ¿Qué sucede? ¿Por qué te vas? Ni siquiera sé tu nombre Pero Cenicienta no se atrevió a mirar atrás Su hermoso vestido ya se estaba convirtiendo en trapos Su cabello perdió el peinado perfecto que el hada madrina le había hecho Ni siquiera se detuvo cuando una zapatilla de cristal se desprendió de su pie Y cayó en la entrada del palacio Salió de las puertas del palacio Y desapareció en la oscuridad de un camino que conduce a su casa Una vez allí volvió a pulir los zapatos que su madrastra le había dado Y decidió nunca mencionar nada a nadie sobre el baile Pocos días después Dos hombres del palacio se presentaron en su puerta La mujer de la que el príncipe encantador se ha enamorado Ha perdido una zapatilla de cristal en el baile real El príncipe cree que una zapatilla tan hermosa Solo puede quedarle a su amada Así que estamos pidiendo a todas las damas del pueblo que prueben la zapatilla A la dama que le quede Será a quien el príncipe pedirá en matrimonio Si hay señoritas en esta casa Por favor que se prueben la zapatilla Oh sí, sí, estoy segura de que fue alguna de mis hijas La zapatilla le quedará alguna de ellas Y las dos hermanastras trataron de encajar su pie en la zapatilla Una por una Empujaron y empujaron Pero no pudieron meter su pie Parece que no fueron sus hijas después de todo ¿Hay alguna otra señorita en la casa? No, no hay Pueden retirarse Cuando los hombres del rey estaban listos para irse De pronto se abrió la puerta Y el mismísimo príncipe encantador entró ¿Quién es la hermosa joven que está arriba en la ventana? Señora, nos ha mentido Ordeno que la joven sea llamada a probarse la zapatilla Sí, sí, pero ella es solo una sirvienta Sin embargo Cenicienta, Cenicienta Ven aquí ahora mismo ¿Sí, madrastra? En el momento en que el príncipe encantador la vio Supo que había encontrado a su amada Tomó la zapatilla en su mano Y la deslizó él mismo en el pie de ella La zapatilla encajó perfectamente Cenicienta se transformó de nuevo en la hermosa doncella de la noche del baile El príncipe encantador la llevó al palacio con él Ordenó que su madrastra y sus hermanastras fuesen castigadas Por mentirles a los hombres del rey Y por tratar tan mal a Cenicienta Pero siendo una persona de tan buen corazón Cenicienta pidió que se les perdonara El príncipe se enamoró de ella aún más por su generosidad Y vivieron felices para siempre ¡Guau, Kia! ¡Qué maravilloso es perdonar a la gente! Gracias por contarme esta historia Se la contaré a John también Estoy seguro de que le gustará Bien ¿Nos vamos a casa ya? Creo que se hace tarde Kia, me estoy aburriendo ¿Podrías parar de leer y hablar conmigo? ¿Aburrido? ¿Cómo puedes estar aburrido, Tofu? ¿Por qué no escribes una historia tuya? Ah, no puedo inventar una historia, Kia Especialmente estando tan aburrido Parece que no sabes sobre Alicia en el País de las Maravillas Alicia en el País de las Maravillas En un día soleado Alicia estaba sentada junto a su hermana Mientras ella estaba leyendo Su hermana había estado leyendo toda la mañana Y Alicia ya estaba muy aburrida Lo pensó por un momento Y decidió pedir a su hermana que se detuviera Cuando iba a hacerlo Vio corriendo a un pequeño conejo Blanco con ojos rosados ¡Es tarde! ¡Debo apunarme! ¡Es tarde! Diciendo esto Corrió hacia su madriguera Alicia de pronto Se interesó en lo que acababa de ver Y decidió seguir al conejo Se acercó a la madriguera Y se asomó por ella De pronto El agujero se abrió Y Alicia cayó dentro Cayó durante un tiempo Que le pareció muy, muy largo Nunca dejaré de caer ¿Qué clase de agujero extraño es este? Finalmente cayó de pie En una grande y vacía habitación La habitación La habitación tenía tres puertas La habitación tenía tres puertas de diferentes tamaños Vio al conejo en la puerta Vio al conejo en la puerta más pequeña Justo antes de cerrarse Pero la puerta era muy pequeña No más grande que el lápiz que Alicia tiene en casa No más grande que el lápiz que Alicia tiene en casa Debo llegar al otro lado de esa puerta Pero ¿Cómo lo haré? Es muy pequeña Luego Alicia vio una pequeña mesa en una esquina de la habitación Se acercó y vio una pequeña botella con una poción rosada con la etiqueta Bébeme Junto a ella había una pequeña llave Del tamaño de la cerradura de la puerta pequeña Creo que esta es la llave de esa puerta Me pregunto qué me hará esta poción Ah, voy a probar Y así Alicia tomó la llave en una mano Y bebió la poción de la botella De pronto Alicia ya no podía ver la parte de arriba de la mesa La botella vacía de la poción rosada se le hizo muy pesada Y cayó de su mano ¡Se estaba encogiendo! ¿Qué me está pasando? ¡Me estoy encogiendo! Cuando Alicia fue lo suficientemente pequeña para atravesar la puertita Dejó de encogerse Alicia corrió hacia la puerta La abrió Y entró por ella Se encontraba en el más hermoso jardín que había visto jamás Pero no podía disfrutarlo porque era muy pequeñita Y todas las flores y las plantas eran muy grandes Oh, desearía ser más grande El conejo blanco la escuchó Se acercó a ella Y le ordenó groseramente ¡Ve a mi casa y trae mis guantes y mi abanico! Alicia no sabía por qué el conejo era tan grosero con ella Quizás no le gustaba que lo siguieran Sin embargo Decidió seguir las instrucciones Porque tenía curiosidad Y quería ver la casa del conejo Cuando entró en la casa del conejo Vio sobre la mesa un pastel que lucía delicioso Tenía una etiqueta en la bandeja Que decía ¡Cómeme! Alicia tenía ya muchísima hambre Incluso olvidó tomar el almuerzo Así que decidió comer el pastel Tan pronto como lo probó Comenzó a crecer de nuevo Hasta que ya no cabía en la casa No veía los guantes del conejo por ningún lado Pero tomó el abanico y decidió salir de la casa Al salir de la casa Comenzó a encogerse de nuevo ¡Oh no! ¿Qué es esto? ¿Alguna vez volveré a ser de mi tamaño normal? Un lado de mi hongo te hará ser alta Y el otro lado hará que te encojas Alicia se volteó a mirar Quien le estaba hablando Era una oruga sentada sobre un hongo Rápidamente comió un pedazo de helado Que le señaló para crecer Y volvió a su tamaño normal Le agradeció por su ayuda y preguntó ¿Cómo puedo volver a casa? ¿Podrías decirme por favor? Ese camino conduce al sombrerero loco Y el otro a la casa del conejo blanco Esta vez fue un gato trepado en un árbol quien habló Alicia le agradeció Y tomó el camino hacia el sombrerero loco No quería encontrarse con el conejo grosero de nuevo Te veré de nuevo esta tarde En el palacio de la reina ¡Alto! Para avanzar Debes responder a mi pregunta correctamente ¡Oh! Me encantan los acertijos Por favor, pregúntame Dime ¿En qué se parece un cuervo a un escritorio? Alicia lo pensó por un rato Pero no supo la respuesta al acertijo ¡Oh! No sé cuál es la respuesta a tu pregunta ¿Podrías decírmela tú? El sombrerero loco se sorprendió Nunca nadie le había preguntado la respuesta de su acertijo Oh bueno, yo tampoco lo sé Nosotros no sabemos nada aquí Puedes continuar por el camino Así Alicia continuó hacia el castillo de la reina Donde estaban jugando croquet La reina era muy desagradable Y poco razonable Si no le agradaba a alguien Inmediatamente ordenaba a sus soldados Que le corten la cabeza Sus guardias cometieron un error ese día temprano Así que los convirtió en las cartas para el juego Cuando la reina vio a Alicia Le ordenó que jugara el croquet con ella Vas a jugar al croquet conmigo Y si yo pierdo Ordenaré que te corten la cabeza Sí, su majestad Alicia fue muy cuidadosa Pero la reina era terrible jugando Y Alicia tuvo que esforzarse para perder Ah, perdiste Si lo quisiera rodaría tu cabeza por eso Una trompeta sonó a lo lejos Y el conejo blanco apareció La corte real está ahora en sesión Y tú serás juzgada ¿Juzgada? ¿Por qué? Ni siquiera he hecho nada Has sido acusada de robar pastelillos con forma de corazón De la cocina de la reina Primero, no sabes cómo se juega al croquet ¿Y ahora te atreves a robar pastelitos de mi cocina? Debes ser castigada Que le corten la cabeza Esto es absurdo Ni siquiera he robado nada Apenas llegué al castillo y comencé a jugar con la reina Alicia miró al conejo blanco Al sombrerero loco A la oruga Y al gato de Cheshire Todos la estaban mirando Y sonreían ¿Qué está pasando? Alicia sintió que alguien tocaba su hombro Era su hermana ¡Despierta, Alicia! ¡Te dormiste! ¡Sentada a mi lado! ¡Es hora de ir a comer! ¡Oh! ¡Qué sueño tan raro tuve! Te prometo que no volveré a decir que estoy aburrida mientras lees Esa es una historia muy extraña, Kia La próxima vez que estés leyendo Yo escribiré mi propia historia en lugar de aburrirme Ok Pero yo debo ser la primera a quien se la cuentes ¿Bien, Tofu? Sí Kia, no puedo hacerlo Trata, Tofu Tú puedes Kia, no puedo Aunque es muy alto para mí Y soy muy bajo Escucha, Tofu Tengo una historia para ti ¿Te gustaría escucharla? ¡Claro! El zorro y las uvas Una vez, en un bosque, vivía un zorro peludo Estaba divagando por el bosque en busca de comida Tengo mucha hambre Necesito comer algo El zorro estaba pasando por un viñedo Pero no sabía que era uno Tengo tanta hambre Tengo tanta hambre Que no puedo ver que es esa cosa tan redonda Siguió caminando Pero se detuvo cuando notó el olor de las deliciosas uvas ¡Guau! Hay muchas uvas en este viñedo Se me hace agua la boca El zorro miró la vid Y se babeaba El zorro saltó hacia las uvas Pero las uvas estaban muy altas para él Trató y trató Pero su esfuerzo fue en vano Trató de nuevo Y esta vez estuvo a punto de tocarlas Pero falló otra vez ¡Oh! Estoy tan cansado Estas uvas están muy altas No podré alcanzarlas Se sentó allí Y pensó por un largo rato ¿Cómo podría agarrar esas uvas? De pronto se levantó Y se dijo a sí mismo Esas uvas probablemente están amargas De hecho No me gustan las uvas ¿Por qué me esfuerzo tanto? El zorro no pudo alcanzar las uvas Así que inventó excusas para no tomarlas Pero su estómago Pero su estómago siguió gruñendo de hambre Y tuvo que irse sin comer nada Así, Tofu El zorro se fue con las manos vacías Porque lo que hizo fue poner excusas Siempre recuerda No alcanzarás tus metas Si te rindes Inventando excusas Así que vamos E intenta de nuevo Para tus rimas Y cuentos favoritos Y más Únete a la familia Kids Hub Suscríbete aquí ¡Suscríbete!